¿Qué ha habido, antojados? Bienvenidos a un nuevo episodio de Antojitos de Arnie. Yo soy Arnie y hoy tenía antojo de una Smash Burger. O sea, hoy vamos a usar una técnica donde vamos a aplastar la carne de la hamburguesa en la plancha y además vamos a crear nuestra propia salsita de hamburguesa. Por último, vamos a hacer una cebolla caramelizada y lo vamos a juntar todo para hacer esta belleza hamburguesa. Antes de empezar, apóyanos con tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni uno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a la intro. Vamos a empezar con la carne. Aquí tengo una carne molida de res 80-20, o sea, 80% carne y 20% grasa. Para carnes de hamburguesa siempre quieres asegurarte que tengan mínimo un 20% de grasa, porque de lo contrario quedarían muy secas. Puedo estar formando mis bolas de carne con la ayuda de una báscula. Quieres hacer tus bolitas aproximadamente de 110 gramos. Si no tienes una báscula, puedes nomás cálculale con el ojo e intenta hacer las bolitas de este tamaño. Yo diría que es aproximadamente el tamaño de una pelota de tenis, tantito más pequeña. Pero bueno, vamos a seguirle con la salsita de hamburguesa. Esta salsita es la que vamos a estar untando a los panes para darle un sabor increíble a las hamburguesas. Y básicamente se compone de partes iguales de ketchup y de mayonesa. Y yo voy a poner dos cucharadas de cada uno. Algo que le da textura y saborcito acidito es el pepinillo. Voy a estar picando los pepinillos en pedacitos más pequeños. Y si sabes que hay gente que no le gustan los pepinillos, intenta partirlos lo más pequeño posible para que no se den cuenta. Pero créanme que vale la pena agregarle los pepinillos a la salsita. Tanto así que le voy a agregar todavía más juguito de la jarra. Y ya nada más para acabar vamos a sanar la salsita. Esto puede ser opcional si no los tienes, pero a mí me gusta agregarle ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika y ya nada más sal y pimienta. Mezcla todo para incorporar bien todos los ingredientes y vean nada más la delicia de salsita. Te recomiendo muchísimo que la preparan cada vez que hagan hamburguesas. Está buenisísimo. Ahora vamos a tostar un poco nuestros panecitos. Mucha gente utiliza mantequilla para tostar panes, pero yo te paso este tip. Con tantilla de mayonesa en los panes no sabes la delicia de tostado que va a agarrar. Esparránale la mayonesa para cubrir todo el pan y ya con todo esto listo nos pasamos a la estufa. Aquí tengo una parrilla y un sartén. En este sartén voy a estar haciendo las cebollitas caramelizadas. Para eso nada más voy a agregar una capita de aceite de oliva. Y esperar tantito a que caliente. En la parrilla a fuego medio alto vamos a poner a tostar el pan. Y ahora sí va para adentro las julianas de cebolla. Y esto es totalmente opcional, pero a mí me gusta como topping para la hamburguesa. Pero tú puedes ponerle lo que quieras. Que si unos champiñones, unos aros de cebolla o lo que tú gustes. Pero bueno, después de un rato nuestro panecito ya se ve así. Y vean la delicia de tostadito que agarró. Este paso también mucha gente se lo brinca, pero yo te recomiendo que lo hagas siempre que prepares hamburguesa. Voy a limpiar un poco la parrilla y a jurarme que esté bien caliente. En este punto voy a agregar ahora sí las bolas de carne. Y para aplastarlas yo voy a usar una espátula y voy a usar papel pergamino para que no se pegue la carne a la espátula. Quieres aplastar hasta que te quede bien delgadita la carne. Y la razón por la que las smash burgers o estas hamburguesas aplastadas se han hecho tan populares es porque al seguir esta técnica vas a formarle una costrita café de sellado por toda la superficie de la carne y especialmente las orillas de la carne. Esa costra de sellado o brown meat como se conoce en inglés le va a aportar un sabor increíble a la hamburguesa. Y no salió en el video, pero al momento de aplastar la carne quieres sazonar bien con sal. Pasando unos 3 minutos voy a voltear la carne y ve, justo estas marquitas cafés es lo que quieres conseguir por toda la superficie de la carne. En este punto vas a agregarle el queso. Y la receta tradicional de smash burger dice que agregues este disque queso americano porque se derrite muy bien, pero en realidad puedes agregarle cualquier queso. Y aquí le puse la tapa arriba de todo para ayudar a que se derrita el queso. Pasando unos 3 minutos vean nada más la delicia de estas carnecitas. Puedes retirarlas del fuego y voy a poner una encima de otra porque me voy a estar armando mi burger doble. Ahora ya no queda mucho más que juntar todo. Voy a empezar con nuestro pan tostadito y aquí vamos a emparrarle la salsita deliciosa que preparamos en ambos panes. Esparce bien la salsita para cubrir todo el pan. Y ahora vamos a seguirle con los vegetales de tu gusto. A mí sí me gusta con todo, o sea, lechuga, unos tomatillos y cebollita cruda. Ahora sí, agregamos las carnes y por último la cebollita caramelizada que preparamos. Y no me vayan a juzgar, pero yo me vuelvo loco por la cebolla caramelizada. Así que le voy a agregar toda la que preparé. Y ya nada más, cerramos con el pan de arriba y listo raza. Ya quedó nuestra Smash Burger. Una hamburguesa que con la suma de todos sus componentes van a ser una mordida inolvidable. No hombre, vean esto nada más. Se ve delicioso. Va para adentro ahora sí y no hombre, esto está buenisísimo. Si te gustó este video de la Smash Burger, checa este que te recomendamos acá arriba o esta playlist acá abajo. Acuérdate de suscribirte a Antojitos de Arnie.